Como verán, hay payasos hombres, payasas mujeres, ni bebés payasos, y bueno, varias generaciones también. Sí. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están bien? Muy bien. ¿De dónde son? Uf, somos de muchísimos lugares. En realidad, lo que tenés acá es parte del equipo técnico. ¿De Capital? No, tenemos... Bueno, en la película que hicimos tenemos payasos de todo el mundo, literalmente. Acá, en este momento, tenemos representantes de Mar de Plata, Capital Federal, Rosario y Uruguay. Pero pensá que es una película que se hizo con 200 payasos. O sea, fue una película de payasos, hecha para payasos y hecha por payasos. ¿El payaso? ¿De qué labura, aparte de payaso? Depende. En general, los payasos profesionales laburan de ser payasos. De payaso. Viven de eso. ¿Y laburan en el circo o fuera del circo? No, hay muchísimos payasos hoy en día. O sea, al final de la dictadura en la Argentina surgieron muchísimas corrientes y diferentes formas de trabajo. Esperá que les digo, chicos, no pueden tapar el logo de Crónica. Bájenle cartel, por favor. Bájenle cartel de Crónica. Bájenle cartel de Crónica. Ahí está. Bueno. ¿Seguimos? Lo tendría que haber hecho la producción, pero lo estoy viendo y no se ve el logo. ¿Y? La película, entonces... Ahí está. Muy bien. No, igual ahora van a actuar. Ahora pueden subir. Ahora van a actuar. Ahora pueden subir. ¿Y entonces...? La película fue hecha por payasos, para payasos. Es una película que está producida, que tiene técnicos. Por ejemplo, acá tenés el director de efectos especiales. Payaso Jeremías hizo todo el modelado 3D. ¿Pero qué sería? ¿La historia de la vida de los payasos? Claro. En realidad es esto que estabas preguntando. Hay una historia, digamos, una tradición de payasos en la Argentina, que es la del circo criollo, que tiene más de 100 años. Los payasos tradicionales de la Argentina. A final de la dictadura esa corriente, esa tradición, se mezcla con los payasos que vienen de Europa. O sea, que traen información de Europa. El clown. Claro, eso te iba a preguntar. En realidad el payaso es como el derivado del clown, ¿no? No, tiene una historia más larga. Tiene una historia que se remonta... Perdemos... Los payasos hacen lío. No, no hay problema. No hay problema. El que tiene chicos en su casa... ¿Y? Bueno, los payasos se combinan también con otras técnicas. Toman espacios no tradicionales. Toman la calle. Toman los teatros underground. Y finalmente, las salas de teatro más grandes. ¿Viene del bufón el payaso? Sí, hay una historia que viene de la comedia del arte, por ejemplo. Está la estructura del payaso tradicional, con el payaso y el clown. El payaso que es aquel que hace lío, el que rompe todo, el que es muy puro en su accionar. Y tiene el cara como contrapartida, el cara blanca, que es el que le pone límite y da orden. Esas son cosas que vienen de Larry Lequino y del Pierrot. O sea, hay una estructura que viene... La historia es interesante. La historia es muy interesante. Eso está en la película, contado por algunos payasos. Porque una de las características de la película es que los payasos, cuando son entrevistados, son entrevistados como payasos. No como el actor que supuestamente está atrás de un payaso. Cualquiera de ellos, el día que no están en escena, siguen siendo payasos. Y sí, no, aparte, yo creo que se debe llevar en el alma como una misión, una pasión, ¿no? Sí, hay una cosa muy pura en ese sentido. El payaso es. No actúas al payaso. ¿De chiquitito vos querías ser payaso? No, yo te voy a contar. Yo soy un infiltrado en el mundo de los payasos. Ahora me dice, soy gerente de Marques. Sí, en ese momento compré este canal. ¿A qué te dedicas vos? Yo soy acróbata aéreo. Hace casi 20 años que me dediqué a la acrobacia aérea. Yo he estado ya hace dos años que no entreno porque estoy viejo y me duele la espalda. Ah, viste lo que son los años. Sí, los años no te permiten hacer ciertas cosas. No, porque si no, no sale el señor. ¿Y? Pero en paralelo tenía una historia con el documental y con hacer películas, en general documentales sociales. En este proyecto se mezclaron las dos cosas. Una película hecha con mis amigos y los amigos de mis amigos, a la cual se extendió a la invitación a payasos del mundo, que mandaron sus escenas de diferentes lugares del mundo por internet, y se sumaron en esta construcción que se llama Solo para Payasos. Es una actividad que no termina nunca a pesar de la tecnología, porque viste que la tecnología ha cambiado muchas actividades. Sí. Pero digamos que el laburo de payaso no cambió. No, no, se adapta. Digamos, ahora tenés payasos en la televisión. Capuzotto es un payaso y es un payaso genial. Ajá. Toman los nuevos espacios y toman las técnicas y su alma, ¿no? Porque en general el payaso es y expresa algo. Pero te lo pregunto porque viste que el mundo del niño cambió. Sí. Hoy están con la tecnología, el Facebook, el Twitter. Y muchos chicos antes iban al circo y ahora están más con la tecnología. ¿Eso cambió? Sí, no, va cambiando en muchos sentidos, en el sentido de que, por ejemplo, ya no son solamente payasos de niños. Hay muchos payasos para grandes. Ah. Hay payasos que trabajan... Eso se dedican a la política. También. Hay payasos... No, pero ojo, ojo. Ojo con caer en el menosprecio del payaso. Los payasos... Sí, hay una palabra, hay una línea, o sea, hay una manera de expresarse con respecto al tema del payaso que a veces es peyorativa. No, te digo... Para un payaso es lo más. No. Decirle, ¡eh, payaso! A un payaso es lo más. Hay una profecía de Benjamín Solari Parravicino, no tiene nada que ver con esto, pero lo digo porque viene al caso, que decía, la Argentina va a salir adelante el día que supere la época de los clowns, o sea, los payasos. Hablando de lo que sucede, ¿no? Bueno, no vas a ir tan rápido adelante porque los clowns estamos tomando el poder en este momento, están todos listos. Estamos en la TV, estamos dominando el canal. Muy bien. Bueno, si quieren mostrar algo de lo que hacen... No sé si ellos... Ya están haciendo cosas, no sé qué van haciendo. ¿Era esto nada más? Sí, los payasos en general van y rompen la estructura de lo que estaba establecido. Lentamente, laboriosamente, lo van logrando. Bueno, este... Sí, lo que te puedo contar es a dónde vamos a estar. Esta película estuvo hasta ayer en el espacio Inca, en la Sala Gumón. Estuvimos tres semanas, muy bien, o sea, realmente con un buen promedio de público. ¿Y quién la filmó? ¿Quién la produjo? Yo soy el director. Sí. Y gran parte de la película la grabé con Tatiana, que es mi mujer, que está ahí, y con todos los payasos trabajando homotécnicos, y Pachá, que es otro de los payasos que está ahí. Por ejemplo, ha sido microfonista, se mueve en muchas de las escenas. El caballero, Gonzalo Mazares, el compositor de una música de la banda sonora, que es sensacional. En realidad, la película se grabó, la grabamos nosotros mismos. Se sumó Grupo de Bodeo Films, que es un grupo de documental, muy bueno, y en las escenas...